Sabemos que, como dice Sánchez, que su mujer puede ir a queña a hacer negocios y que no tiene que dar ninguna explicación al pueblo porque no ha sido elegida por el pueblo. Dice la siguiente noticia, dice Moncloa oculta la agenda de Begoña Gómez en África porque no ha sido elegida por el pueblo. Pues si no ha sido elegida por el pueblo, Carlos, ¿por qué va en el avión oficial del presidente de gobierno, que lo pagamos todos los españoles, entonces, y lógicamente es la primera dama de la mujer de Pedro Sánchez y tiene una agenda y tiene que dar unas explicaciones que hace con esa agenda. No puede hacer lo que le dé la gana porque si no que vaya con un avión que no haya sido pagado por el pueblo, ¿no? No, aparte que voy a leer el artículo 11 de la ley de altos cargos, creo que es del año 2015, y el artículo 11, la ley está vigente, dice lo siguiente, definición de conflicto de intereses y habla precisamente de qué personas tienen que garantizar que no hay un conflicto de intereses con los altos cargos públicos. Digo yo que hasta Pedro Sánchez reconocerá que él es un alto cargo público, ¿no? Bueno, y dice ese artículo 11, los altos cargos servirán con objetividad a los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. Vayamos pensando en el Sáhara, ¿vale? En el regalo, en la entrega del Sáhara a Marruecos. Vayamos pensando en un viaje donde tú vas a ver, bueno, en el caso de Pedro Sánchez no sabía si estaba en Kenia, en Senegal, en Ghana, o vete a saber dónde pensaba que estaba, pero la cuestión es que estaba llevando a su mujer, ¿vale? Y atención, luego dice, se consideraron intereses personales, letra A, los intereses propios, letra B, los intereses, leo literalmente, familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Ahora, la ley de altos cargos incluye directamente artículo 11 a su mujer. Por tanto, a partir de ese momento, este señor está en una situación ilegal. Usted, Pedro Sánchez, claro que debería dar explicaciones de lo que está haciendo su mujer. Claro que su mujer debería dar explicaciones de qué está haciendo. Porque si tiene una agenda que, como acabo de leer, está en estos momentos entrando en conflicto de intereses con la necesidad de una neutralidad frente a los intereses personales o familiares o de su cónyuge, de Pedro Sánchez, tiene toda la obligación de dar explicación. Porque si no, no se puede investigar. Ergo, este señor sabe que el comportamiento está siendo ilegal, aunque solamente sea ya por la parte de opacidad y por la negación de esa transparencia. Claro que tiene que dar explicaciones. Porque si no, ¿a qué ha ido? Pero es que además llevamos con este secretismo... Esa pregunta que te hago, Carlos. ¿Qué crees tú que ha ido a hacer Begoña Gómez a Kenia y a Sudáfrica? Mira, los distintos cargos socialistas, que en este caso ni siquiera lo es, siempre han tenido una querencia porque no tienen una penetración en el mercado privado. Vamos, dicho de otra manera, no los contrata ni el tato. Siempre han tenido una querencia de acabar en organismos internacionales. Nos podemos acordar de Madalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones. Nos podemos acordar de Viviana Aido. Nos podemos acordar de Leire Pajín. Todos acaban teniendo esa deriva. Podemos incluso acordarnos de otros como Moratinos, que acabaron montando una muy lucrativa consultora que se llegaba a ir de dictadura en dictadura. Pero muchos de ellos operan dentro de esos organismos internacionales o operan gracias a los organismos internacionales o alianzas internacionales. Begoña Gómez no tiene ninguna carrera que soporte todo el castillo de Naipes que se ha montado académico en la Complutense. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si llega un gobierno con ganas de verdad de dotar de transparencia y de evitar corrupción, la tendrá que echar de las codirecciones de máster que tiene en estos momentos una persona no universitaria, es codirectora de dos másters, la tendrá que echar de la dirección de una cátedra que ejerce en estos momentos en la Universidad Complutense, en la muy pública Universidad Complutense, la de transformación social competitiva, así se llama, la tendrá que quitar de esos cargos. ¿Qué ocurre a partir de ese momento con Begoña Gómez? Que va a tener que vivir de su actividad privada. ¿Cuál es su actividad privada? La de una persona que sabe muy poco y no tiene ningún título que la vale con esos conocimientos. Pues una actividad complicada, a menos que utilice estos últimos viajes para hacerse una muy nutrida agenda y penetrar o en Naciones Unidas o como ella se está vendiendo, que aquí no me lo estoy inventando yo, ella se está vendiendo en redes sociales y en actos que ya está manteniendo, por cierto, también utilizando la infraestructura y la estructura de la Universidad Complutense, como asesora, atención, en captación de fondos públicos europeos o privados. Uno, en fondos públicos europeos son los que reparte su marido. Hay que tener la cara muy dura. Dos, en fondos privados. ¿Qué está insinuando? Está ofreciéndose como consultora y conseguidora de fondos haciendo uso de su agenda. ¿Qué hacen estos viajes? Engordar esa agenda. Porque, oye, Pedro Sánchez saldrá, ella se tendrá que ir, pero evidentemente todas las relaciones que ella ha aprovechado para realizar en partidos políticos, especialmente en el Partido Socialista o en Podemos, con los que mantiene una relación muy, muy, muy nutrida, se mantendrá. Porque, por desgracia para España, esos partidos continuarán. ¿Y qué es lo que piensa hacer ella? Utilizar a nivel de asesora y consultora todas esas alianzas. ¿Para qué? Para forrarse. ¿Y qué? Gracias.